Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar contigo. Ahora te voy a platicar un poquito. Estamos organizando, mis hermanas y yo, una despedida de solteros. La hacemos de solteros, de parejas, cuando se casa uno de nuestros hijos o de nuestros hermanos, como para darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia. Entonces lo hacemos más familiar y pues despedida de solteros, de los dos. Y entonces te voy a pasar esta semana varios videos de todos los adornos que ahora sí me tocó a mí hacer, tanto en centros de mesa, distintivos, corsage, etc. Te voy a ir compartiendo poco a poco todo esto que me tocó a mí hacer. Ahora te voy a contar de la caja esta que tengo. Esta es una caja normal, una caja de cartón, que la forré yo con papel para regalo. Porque en esta ocasión los regalos que pedimos pues es más bien dinero en efectivo para que los chicos puedan comprar lo que necesite ahora su casa. Entonces yo forré toda esta caja y le dejé aquí una ranura que va a ser para hacer el buzón. Se la quería mostrar antes de que la acabara de forrar, porque ahora ya la voy a terminar de forrar. Y en pedacitos, en recortes de foamy, mira, escribí un letrero que dice buzón, que lo voy a poner aquí. Y va a ser este el buzón de los regalos. Y también vamos a esperar aquí que nos den también sus buenos deseos para esta nueva pareja. Entonces esta es una caja simple y la forré como si fuera de regalo. Y ahora vamos a pegar aquí el papel para dejarle esta abertura y aquí puedan poner los sobres, todos los invitados. Y ahora para forrar esta parte donde tiene aquí la abertura esta caja, voy a hacer esto, mira. Voy a utilizar un trozo de papel de este mismo que tengo aquí de regalo, pero lo voy a llenar todo con pegamento de barra. Porque quiero que me quede bien pegada también la parte donde le abrí para poner ahí los sobres. Bien pegadas todas las orillas. Y se lo voy a colocar aquí. Y ahora que mira, ya se pegó, aquí se siente la parte donde está la abertura. Entonces le voy a ir cortando con un cúter. Y voy a doblar esta parte hacia adentro y esta también. Para que esta parte también me quede aquí muy bien pegada. Si siento como que se despega, puedo poner más pegamento de barra y pegarlo muy bien. Estos letreros que hice para la caja. Los hice en una hoja de foamy y lo recorté con tijeras que dan forma. De muchas cosas hay formas. Entonces solamente dibujas la parte que tú quieres recortar. Y con esta le va a ir dando forma al foamy que queremos recortar. Queda muy bonito. Y ya con un plumón, escribe sobre el foamy lo que tú quieras que diga. Bueno, y ahora le voy a pegar ya los letreros en esta parte de aquí. Se los puedo pegar con pegamento blanco. Con un poco de pegamento blanco voy a pegar ahora estos letreros. La, 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 la Y ahora ya si quieres le podemos poner un moño en la parte de arriba para que parezca ya una caja de regalo. Así ya le puse este moño a la caja y ya se ve una caja de regalo y ya nos queda completamente terminada. Y esto ha sido todo, yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy.